Con votos del oficialismo, la Unidad Reguladora de Comunicaciones aprobó que la empresa estadounidense Amazon, a través del proyecto Keeper, pueda brindar servicio de Internet satelital. ¿Cómo cae esta resolución en la oposición? Para saberlo, recibimos en nada que perder al director de la URSEC por el Frente Amplio, a Pablo Siris. Buenos días, Pablo, y gracias por atendernos una vez más. Muy buenos días, es siempre un placer poder estar en contacto con ustedes, tanto en estudios como por estas vías. Así que, a la orden y es un placer. Hablábamos, valga la redundancia, de que la oposición se opuso a esta autorización. ¿Por qué motivo? Bien, en primer lugar, nosotros tenemos que tener presente que Antel tiene en su ley de creación consagrado el monopolio de los servicios de telecomunicaciones en su más amplia extensión. Esto ha sido modificado por diversas normas ya en el año 92 y más recientemente en la rendición de cuentas del año 22, donde se modificó el artículo de la ley de servicios de comunicación audiovisual que le permite a otros operadores brindar servicios de Internet. Pero nosotros entendemos que hasta tanto no se resuelva la situación del monopolio de Antel, que, insisto, sigue vigente, la empresa tiene el monopolio de los servicios de telecomunicaciones, excepto en los espacios donde la ley ha dejado liberado a la libre competencia, lo que se denominaba en una época, en la época en la que se intentó la privatización de Antel, servicios de valor agregado, que hoy entendemos por otra serie de servicios como la telefonía móvil y otros. Entonces, en los espacios donde no tenemos, digamos, liberada la competencia, pues entendemos que Antel tiene un monopolio y que, en todo caso, si se quiere modificar esa situación, lo que correspondería sería con las mayorías especiales que se requieren por la Constitución para establecer un monopolio, pues bueno, con esas mismas mayorías especiales, derogar actualmente el monopolio que Antel ostenta actualmente. Entretanto, nosotros entenderemos que, aunque se disponga otro tipo de situaciones, ese monopolio sigue vigente. Pero además, porque entiendo que tanto para el caso de la empresa Starlink, como para el caso de la empresa Amazon Kuiper, del proyecto Kuiper de Amazon, la resolución a la cual se ampara la URSEC para adoptar esta decisión, que es el decreto 115 del año 2003, le permitía o le permite a la URSEC brindar estas autorizaciones para servicios de datos satelitales, pero lo que pensaba el Poder Ejecutivo en el año 2003, en tanto no había servicios de Internet que se pudieran dar por vía satelital y no estaba previsto que existiera Internet satelital, se refiere a datos, por ejemplo, como los que se requieren para ubicaciones satelitales, para GPS. O sea, son pequeños paquetes de datos no conexión a Internet. Esto, Pablo, entonces, ¿cómo va a impactar al mercado local? ¿De qué manera y en qué medida va a terminar impactando al ente público Antel? Aunque el impacto no sea muy grande, porque con la conectividad que tenemos en nuestro país por mecanismos de banda ancha fija, son suficientemente potentes como para suponer, perdón, que estos servicios de Internet satelital no tengan una amplia aceptación en la población, por supuesto que son servicios muy buenos para espacios no conectados, para zonas rurales alejadas, etcétera, pero en nuestro país, insisto, tenemos una tasa de conexión por banda ancha fija a través de fibra óptica que llega a prácticamente todo el territorio. Entonces, aún cuando puede haber alguien que esté en este momento desconectado, es un porcentaje ínfimo de la población y no tendría mucha justificación utilizar este servicio en áreas urbanas o ya cableadas. Entonces, el impacto yo entiendo que no va a ser mucho, lo que pasa es que son pequeños impactos que se van sumando a una situación en la que Antel está siendo cada vez más desprotegida, más bien se busca que la empresa estatal brinde servicio a quienes compiten con ella. Entonces, claro, empieza a ser una situación compleja que va dibujando un mapa en el cual por todos lados le vamos quitando ante la posibilidad de competir con estos operadores por lo menos en condiciones de igualdad. ¿Y cómo analizás los compromisos financieros y operativos que Amazon asumió para operar? En realidad, los compromisos que está realizando la empresa son del tipo muy limitado. La URSEC había aprobado previamente, eso sí, con votos a favor nuestros, la licencia clase C que le permitía generar en nuestro país una suerte de gateway de telepuerto para alimentar su red satelital. Nosotros con eso, por supuesto, no tenemos ninguna objeción. De hecho, en su momento incluso señalamos la inconveniencia, perdón, que este servicio le permitía a nuestro país, en tanto hay un telepuerto, por ejemplo, que hoy en este momento el telepuerto de manga que tiene Antel, que en este momento está muy subutilizado. Entonces, era por supuesto una muy buena posibilidad. Ahora, estas empresas luego lo que generan en territorio es simplemente oficinas de ventas y a veces ni eso. De hecho, Starlink no tiene siquiera una oficina de ventas en nuestro país, tiene una representación a través de un estudio jurídico y más nada, no genera en nuestro país ni empleo, ni trabajo, ni desarrollo, ni investigación, ni inversión en infraestructura, ni nada. Entonces, no parece en una concepción de nuestro país de desarrollo tecnológico pensando en el futuro, pues bueno, no parece una buena opción ni para los usuarios, ni para el país, ni para la soberanía nacional, ni para el futuro de las telecomunicaciones, ni para el futuro del trabajo, ni para ninguna otra alternativa. ¿Qué comparación hay entre las autorizaciones de Amazon y de Starlink? Y por otro lado, ¿cómo hay que concebir esto dentro de las políticas generales que ha tenido Antel, por ejemplo? Precisamente, yo no podría expresarme en relación a las políticas desarrolladas por Antel, por la empresa de telecomunicaciones estatal de nuestro país, sino la política que ha desarrollado el Poder Ejecutivo en relación a este tema. Hay una vocación de liberalizar las telecomunicaciones de manera total, digamos, ampliando toda la base en la cual Antel hoy podría desarrollarse e incluso pensar en eso, en evolución, en desarrollo, en futuro. Se le dejan Antel solo las tareas que no son rentables, como por ejemplo la telefonía fija, que está en permanente caída, y en cambio todas las que podrían generar vías de desarrollo nacional, de innovación y de ganancia, por supuesto, para la empresa estatal, pues bueno, se le van abriendo a operadores privados que además operan a costa de las inversiones que realiza la propia empresa estatal o que buscan operar a costa de la inversión que realiza la propia empresa estatal. No parece un modelo que piense en el futuro del país, sino más bien parece un modelo destinado a proteger los intereses de operadores privados, tanto nacionales como multinacionales. Pablo Siris, director de la URSEC por el Frente Amplio, te agradecemos por estos minutos en nada que perder. Es siempre un placer poder estar en contacto con ustedes y ojalá podamos haber echado luz sobre temas que normalmente son complicados. Muchas gracias, Pablo.